Las peores enfermedades han aparecido, Cristo dijo que todo esto sería principio de dolores, principio de dolores Nosotros sabemos hermanos que toda esta situación que está aconteciendo Si nos preocupa en el sentido de que tenemos que apresurarnos a predicar el santo evangelio Pero nos alegra a la vez porque muy pronto veremos a aquel que murió en la cruz del calvario por nosotros Muy pronto se terminará todo dolor y se acabará todo lo que hermanos ha estado azotando nuestra vida Para enfrentarnos al Señor de la gloria Hemos llegado a momentos difíciles donde hermanos la corrupción en los gobiernos ahora es evidente Antes hablar de un presidente eso era terrible, era pene muerte, hoy no Hoy hay presidentes que son corruptos en la tierra Ahora hay grandes organizaciones que tenían renombre de ser grandes organizaciones Y sale que eran satánicos, otros salen que eran grandes organizaciones de beneficencia para la gente Pero hermanos eran organizaciones asesinas, homicidas que detrás de ellos estaba la operación diabólica El movimiento de libertad que ahora hay en cuanto al pecado es extraordinario Se está legalizando el aborto, legalizando la homosexualidad En los países más revolucionarios y más desarrollados ahora la maldad ya no tiene límites Se oyen cosas extraordinarias y creo a veces que el subdesarrollo que nosotros vivimos Ha venido a ser en buena parte una preservación para que las mentes no se corrompan con esas naciones desarrolladas Pero más que eso quiero decirles algo El que no crea que el fin está cerca y el que no piensa que las cosas están caminando aceleradamente Usted está en un error terrible El tiempo está muy corto para que el cielo se rasgue y el Cordero de Dios aparezca Y nos vayamos a la presencia de Dios La apostasía sería otro elemento que vendría El pecado, la apostasía, la vanidad, la guerra, el hambre, el desorden, las enfermedades El desbordamiento de la imagen de honestidad de los gobiernos El desbordamiento de las organizaciones En la permisión de tantas cosas que jamás la escritura ha tolerado Es el ambiente que vivimos La destrucción de la sociedad, la destrucción de la familia, la legalización de la muerte En todo sentido el mundo está convulsionado cada día Nosotros estamos aquí en este mundo que está convulsionado Pero ellos no comprenden que es lo que viene Nosotros si sabemos que es lo que viene Ellos no saben que camino tomar Nosotros por la gracia de Dios sabemos que el es el camino El es la verdad y que el es la vida Y que estamos amparados en el para poder ser preservados de todo mal Todo lo que leímos del capítulo 18 hermanos Y aún del capítulo 17 En el 17 habla de la gran ramera La madre de la ramera, la madre de las religiones En el capítulo 17 se habla de la destrucción de la gran ramera Y en el 18 se habla de la gran Babilonia En una se habla de lo que es lo religioso Y en otra se habla de lo que es el envolver de la vanidad, del pecado Y de la gloria que el hombre ha querido vivir Se menciona Babilonia porque en el libro de Daniel Se habla de una imagen que tenía cuatro tipos de metales Que tenía oro, plata, bronce, hierro y en parte de barro cocido con hierro Hablando de los imperios que han habido sobre la tierra Pero la Biblia señala que el reino babilónico El reino, la cabeza de oro Nunca ha habido otro reino como el Donde había pompa, donde había poder Hasta el mismo Nabucodonosor dijo Esto es la gran Babilonia Que yo edifique con el poder de mi fuerza Con el poder de mi gloria Es decir la exaltación del hombre El humanismo, el engrandecimiento del mortal Ha llegado a tales extremos De que hay muchas personas que han dicho Que ya no necesitan de Dios Porque tienen casa, porque tienen grandes Hermanos extensiones de tierra bajo su dominio Tienen grandes corporaciones Algunos están conquistando el espacio según ellos Otros están conquistando el océano Otros parece ser que el hombre no necesita de esta religiosita Como ellos la llaman No necesitan venir a sentarse a oír a un predicador Ellos no necesitan de eso El mundo aparentemente está cogiendo un rumbo materialista La gente se está volviendo más materialista cada día Que es lo que la gran Babilonia ha venido como produciendo en la tierra Vanidad, oro, plata, envidia, maldad Engrandecimiento de los hombres Engrandecimiento de su vida Engrandecimiento de lo humano Y parece que Dios ha sido olvidado Y parece que la Biblia es dejada de lado en el archivo Y olvidada allá Y por eso es que hermanos hoy al aparecer los cristianos Y aparecer predicadores señalando un juicio Y al aparecer predicadores señalando al mundo como pecadores La gente dice que estamos fuera de foco Y que somos anticuados Y que estamos en contra de la sociedad Nosotros no estamos en contra de la sociedad Estamos en contra del pecado En contra de todo aquello que está en contra de Dios Nosotros no podemos exaltar al hombre A quien exaltamos es al Rey de la gloria Al Dios eterno Al que es Señor para siempre El mundo está envuelto en eso El materialismo y la apostasía El materialismo hermanos Está como resultado a la apostasía El materialismo es el amor a la materia Es el amor a lo material Es estar pegados a la tierra Es valorar los metales Es valorar las cosas de la vida Es valorar el cuerpo Es adorar al hombre Eso es El humanismo es adorar al hombre Y eso está tan metido aún en la misma iglesia hoy Casi como que ha llegado a penetrar Hasta en algunos sectores de la iglesia Gente que ya no tiene aquella misma inclinación A las cosas de Dios Gente que una vez estuvo sentada aquí en la iglesia Y hoy nadie sabe donde están Gente que eran participantes de la obra de Dios Pero el materialismo El dinero, el dinero Y la fama, el poder La gloria, el tener autoridad Los apartó de Dios Porque aquí no hay nada más que hacer Sino reconocer a Dios Alabarle, bendecirle y recibir su palabra Ese materialismo ha llegado a tan Grande escala Que hay países enteros en nuestro mundo Que no conocen a Cristo Hay países enteros Que están embelezados En querer ser potencia Ellos están desarrollando bombas atómicas Ellos lo que les importa es matarse Y no saben que se van a destruir Ellos lo que les importa son rascacielos Igual en la época de Babel Que querían hacer un gran edificio Que llegara hasta el cielo Ellos están interesados en un desarrollo Y no está malo Si realmente tomaran a Dios en su noticia Como dice Romano Pero no lo hicieron Lo dejaron de lado Cambiando a las criaturas Por el creador mismo O por el creador mismo fue olvidado Por las criaturas Y eso es lo que ahora revela la escritura La máxima expresión de lo que es el humanismo Está revelada en este capítulo 18 Lo que es oro Lo que es deleite Lo que es púrpura Lo que es poder Lo que es gloria Está aquí representado en la gran Babilonia En todo este capítulo 18 de Apocalipsis Lo que revela es Lo que el mundo ha añorado siempre Poder, gloria, mercancía, negocio Hacer esclavos, tener carros Tener dinero, tener oro Tenerlo todo Sin embargo el hombre se olvida De que es un gusano de la tierra Y el hombre se olvida Que del Señor es la tierra Y su plenitud Y todos los que en él habitan El hombre se ha olvidado De que quien nos mantiene con vida Es el Dios de la gloria El hombre se ha olvidado De que él es el dueño del oro Y de la plata No es el hombre Pero eso contrastado en la vida existe Hoy dedicarse a Dios es una locura Es un fanatismo La gente dice que es fanatismo Estar en la iglesia Andar a la iglesia una vez al año Le dicen a los hermanos Una vez al año es bueno Pero entregate al humanismo Todos los días Entrégate al amor A lo material Todos los días Materialistas Materialistas Que oyen este mensaje Pecadores Que están arraigados Como que fueran gatos Agarrados de la materia Un día Dios Destronará todo eso Un día Dios Quebrará todo el orgullo Del hombre Un día Dios Desbaratará Todo en lo que el hombre Confía Dios lo hace